Sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada. En este año de vida de este programa, a Myrta Burnelli. ¿Cómo vas? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Vos estás hermosa. Me encanta ese vestido con esas manguitas. Te hace juego con el color del pelo, todo. Sí, porque, viste, uno está en la casa y mucho no se arregla. Entonces dije, no, no, un poquito, viste. A mí lo que más me gusta de los sumes es que uno se arregla para el plan americano, nada más. Después abajo puede estar en chancletas. Tal cual, tal cual, así es. Bueno, ¿cómo estuviste todo este tiempo de pandemia? ¿Estuviste tranquila, angustiada? ¿Pudiste relajarte? ¿Cómo lo viviste? Estuve tranquila, angustiada, pude relajarme. Estuve por momentos contenta, otros momentos que no podía hacer trabajos que me hubiera gustado hacer, que me invitaron a hacer y nada, pensaba, bueno, por ahí, cuando te invitan con una anticipación de un mes, dos meses, y, bueno, por ahí está distinta la cosa, pero no, no, no quise arriesgarme y, bueno, qué sé yo, pasó. Pero, no, no, la verdad, pensando en lo que pasa y en la tragedia que es esto que nos toca a todos vivir, no, soy una privilegiada, la verdad. ¿Estás saliendo de tu casa o sos de las que prefieres quedarse en casa para cuidarse más? Mira, hace un día, cuando vino esta ola fuerte, yo había empezado a salir, pero a ir a un bar, a tomar algo en la vereda, eso es lo máximo, a no ser alguna cosa que tuve que hacer de un día, ponerle el canal 7 o no sé dónde, que fue una vez y temblando, temblando, no, no salí, no salí. Y ahora, la verdad es que menos, y para mí, imagínate que ir al bar y tomar un café, era como estar en el Caribe. No, llevabas el pasaporte, llevabas el pasaporte, no, me llevo el pasaporte por si me lo piden. Llevo el pasaporte. Está bueno porque, bueno, dentro de todo lo que es esta tragedia que estamos viviendo, hay una partecita de tu vida que está viniendo un integrante nuevo en la familia. Ay, qué chica prolija y estudiosa. Y sí, sí, Carolina, sí, estoy muy, muy, muy contenta. Todavía falta un poquito, a lo mejor están las cosas un poco mejor, como para que puedas disfrutar, digamos, de tu... Ojalá, ojalá que sí. ¿Nieta o nieto? Nieta. Nieta, perfecto. Para junio, vuelve, ahí está, ahí está ella. Este, sí, está en un momento muy hermoso, está enamorada, espero un bebé deseado, bueno, bárbara. Pero la extrañás, sí, mucho. Sí, sí, mucho. ¿Hace cuánto que está viviendo afuera? Bueno, ella había venido en diciembre del 19, estoy tan confundida, sí, y hacer algo, no me acuerdo, un trabajo y se fue. Ella había estado antes en tierra de amor y de venganza, estaba esperando terminar, bueno, la cuestión es que se fue a Estados Unidos y se quedó todo el 2020 ahí, y bueno, y todo es lo que corre de este año. Lo único que es un poco atenúa eso, es que en estos momentos, yo hablo todos los días con ella, a veces con imagen, otras veces no, hablando por teléfono, o sea que en un punto la siento cerca, pero no es lo mismo que darse unos abrazos, besarla y apretarla. No, y acompañarla, ¿no es cierto?, en esta instancia, en este proceso, en este momento de su vida. A lo mejor ella viviendo allá y vos acá, qué sé yo. Perdón, ¿a dónde está viviendo? En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, sí. ¿Y te dan ganas de irte para allá o, está bien, ahora es complicado, pero en el caso que se abra una ventanita, ¿te irías para allá? Sí, me iría, pero lo veo muy complicado en este momento, muy complicado, porque yo tengo una sola dosis de la vacuna. Allá, bueno, allá me podría dar una vacuna que es una dosis nada más, en la que yo me diría que es la Sputnik, son dos dosis. Pero, sí, tendría que ver cómo hago con eso, porque es este, yo tengo, soy una mujer mayor y este... Por Zoom nadie tiene edad, este, Mirta, no te preocupes. Gracias, muchas gracias. Y así que, nada, qué sé yo, vamos a ver cómo viene la mano. Yo fui muy pesimista cuando empezó la pandemia. Yo vi, no es porque soy una iluminada ni porque soy un mesías, no sé, pero yo me imaginé que esto iba a tardar años. Y vos fíjate que ahora estamos, lo que la esperanza es que aparezca una vacuna superior que nos inmunice totalmente, digamos. Pero con Brasil, con la India, explotados, no vamos a estar tranquilos, lo siento. No, no, bueno, pero eso no, a ver, está bien tu punto de vista, pero por suerte existe la vacuna. Cuando había empezado esto, no existía la vacuna. Nosotros no, porque no nos olvida. ¿No te acordás? Sí, sí, es un montón. ¿Cuánto va a tardar la vacuna en aparecer? Sí, lo que pasa es que yo tengo mucha gente alrededor, el ejemplo es el presidente, que tenía las dos dosis. Es cierto que seguramente no fue grave lo que pasó, lo pasó más aliviano, pero me sorprendió porque conozco como cinco personas que le pasó eso. Desde ya sí, no tuvieron que tener respirador ni nada por el estilo, lo pasaron en su casa. Y probablemente nos tengamos que vacunar toda la vida, tal vez, o diez años, pero bueno, falta tanto que para qué nos vamos a preocupar. Pero claro, si no sabemos ni cuándo va a levantar la cuarentena. Lo que vamos a hacer ahora, sí estamos seguros, esto sí tenemos las dos, tres y las cuatro dosis, es que vamos a hacer un recorrido, no en toda tu carrera, porque es extensísima e impresionante, pero sí vamos a ir a algo que no se estrenó en la Argentina, ¿no es cierto, Karin? Sí, nos vamos a ir a compartir la película Boda Secreta, de 1989, dirigida por Alejandro Agresti. Es la película favorita, según Mirta Busnelli, de ella. Y hacía una mujer que no recordaba a alguien que había sido alguien que había querido mucho. Vamos a verla. Están celosos porque nosotros estamos tan enamorados. Estamos muy enamorados. Muy enamorados, sí. Se deben creer que yo estoy loca. Los que están enamorados se ponen locos. ¿Y usted? ¿Nunca estuvo? Yo sé que va a volver. Por ese camino va a volver. Un día, cuando el micro que se lo llevó me lo traiga de vuelta, yo no le voy a preguntar nada, nada le voy a preguntar. Lo voy a abrazar y lo voy a besar y lo voy a cuidar para siempre. Fermín, para siempre. Les voy a contar algo que pasa en esa escena. Ella estuvo con ese hombre, tuvo un romance, se iban a casar. A él lo chupó el ejército, no volvió más. Ella tenía un kiosquito que es donde están ellos vendiendo diarios y lo espera en la estación, porque es una estación de tren, como Penélope. Y entonces después él empieza la película, él vuelve de la muerte. No tiene en ese momento explicación. Viene desnudo, se viste, qué sé yo. Y va al pueblo. Y cuando llega, ella no lo reconoce, como Penélope. Entonces, ese momento que yo estaba ahí, le estaba contando a él, como si no fuera él, que yo lo estaba esperando a él mismo. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Pero, ¿por qué no se estrenó? ¿Qué pasó? Mirá, esta película fue una coproducción con Holanda. Ganó primer premio, película holandesa de ese año. Pero, y bueno, acá hubo circunstancias por las cuales no se estrenó. Qué sé yo. No sé muy bien. Y pero estrenémosla, estrenémosla. Sí, pero pasaron, o sea, para mí, imagínate, yo la adoro, pero a veces la dan en cinear. Ah, bueno, por lo menos. Ah, no, 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 dan otras de Agresti. No, claro, claro. Yo vi una, me acuerdo, que un personaje maravilloso tenías vos, que cenabas con un conductor de la televisión. Vos ponías la televisión, la mesa, y ella cenaba todas las noches porque estaba enamorada del conductor. Sí, pero Julián te mire y te dice con el conductor. No, es que lo que pasa es que ella le hablaba, le servía la comida. Claro, porque si sos el marido. Era un poquito más que un acompañante. No, le tiraba cosas contra el televisor, qué sé yo, pedazos de pollo, porque estaba como muy celosa de que él tenía por ahí un romance con la conductora o con otra mujer ahí, qué sé yo, esas cosas. Pero como él era conductor. Pero pará, esto que vos contás como una ficción, hay gente que le pasa, hay gente que termina medio pirucha y cree que le están hablando a uno. No, te voy a decir una cosa que me da vergüenza. ¿Con quién saliste como conductor? Dice, yo lo hago. No, no, yo estaba enferma, vamos a tener un atenuante. Yo vengo a ver tele, justo me había comprado un televisor muy grande, entonces me impresionaba, ¿viste? Dice, entonces estaba una persona que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encantó, me encantaría, me encantará, con el que había soñado 500.000 veces, no lo podía pensar. Yo decía, pero ¿por qué sueño de nuevo con esta persona? Bueno, la cuestión que él estaba ahí trabajando, y yo de pronto me quise tapar. Te estaba mirando. Fue un momento que no sabía para dónde agarrar. No, bueno, ¿qué va a ser? Mirá, mi internet establezca es un diálogo con la pantalla, no te van a medicar. Y bueno, no, no, no la van a medicar. ¿Por este diálogo? No, 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 por el que puedas tener, digo, en general. Tapándote, me encantó, sintió el pudor de que el tipo estaba dentro del living de la casa. ¿Viste que dicen que en las computadoras hay que tapar la camarita? Tal cual, Carolina, tal cual. Pero claro, el pudor, era tan grande la pantalla, no estabas acostumbrada. Y lo ves. Yo estaba desarreglada. Yo estaba desarreglada. Claro, un tipo que te moviliza, lo ves así grande y es, ay, ¿para qué me arreglo? Ay, me encantó la historia. Bueno, ahora vamos a viajar a unas puertitas muy particulares, ¿o no, Karim? Sí, nos vamos al año 1988, cuando Mirta Busnelli hizo de la mujer de López en las puertitas del señor López, esta esposa dominante y algo insegura, papel por el que Mirta Busnelli se ganó el cóndor de plata. Mirá. ¡López! ¡Ay, López, López, López! Estaba lavada a todos lados. ¿Qué te pasó? ¿Qué es el paraguas? Lo perdí. ¡Sacate rápido esa ropa que te va a agarrar una pulmonía! Me mojé. ¿Se puede saber qué estuviste haciendo hasta esta hora? Estuve trabajando, trabajando. ¿Cómo trabajando? Si yo lo amé por teléfono, no me contestaba nada. Y justo había salido. Estuve un ratito en el bar con Juan. Ah, Juan también se quedó trabajando. No, 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 Juan se quedó esperando en el bar. Qué bien, ¿eh? Juan se queda en el bar. Vos trabajás, pero los aumentos se los dan a Juan. ¿Por qué no te haces amigo de Julio? ¿Por qué no te haces amigo de Julio? Mirálo, Juan. Juan, desde que se hizo amigo de Julio, se fue para arriba. ¿O no? ¿O no? ¿O no, López? Sí. Antes no hubiera tenido la casa como la tiene. Si hubiera podido cambiar el coche. Y Marcela, tienen todos los días un vestido nuevo. Todos los días tienen un vestido nuevo. Y trabaja Marcela. No, no trabaja. Tienen bucama, pero yo no. Yo no. Yo me desnobo acá todo el día trabajando para mantener todo esto. Y después te viene una cuenta y ¿qué? No te queda nada. Nada te queda. Y ahora resulta que vos te quedás después de ahora. Perfecto. Perfecto. Y ni noticias de aumento. Ni noticias. ¿Y cómo se explica esto? ¿Qué perfume es esto, López? López. Es que vos no andarás con otra mujer, ¿no? Bueno, dale, apurate. Qué bueno que es. Qué placer verlo a Lorenzo. Qué divino. Fue importante esta película, no solo por tu premio, sino porque la portita del señor López era algo muy conocido. Sí, para mí fue muy importante. Fue un placer haberla hecho. Casi no la hago. Este, y trabajar con Fisherman, que era el director, y trabajar con Lorenzo, que además de ser un actor bárbaro, era un tipazo. Y, bueno, nada, fue muy lindo para mí, sí. ¿Por qué no querías hacerla? ¿Y quién te convenció? Uf, un día personalmente te cuento, pero... Bueno, pero, sí, más o menos, sin detalles. Es incontable. No, 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 porque, no sé, esas cosas, viste, que mi representante me comentó, la leí, y... No sé, no, no... ¿No la viste? No le diste, no la vi, no le di importancia, no le di importancia. Claro, pasa, pasa. Y después, este... Después, cuando peligraba que yo lo hiciera, este, me di cuenta de que era muy buena el libro. Y entonces lo hice, pero después cuando estemos solas, te cuento. Perfecto, perfecto. Ahora nos vamos a ir a la comedia, pero en vez de en el cine, en la tele. ¿No es cierto, Karin? Sí, nos vamos a la década de los 80, porque durante muchos años, Mirta Usnelli fue parte de Matrimonios y Algo Más, la comedia creada por Hugo Moser. Y en este caso, uno de sus personajes fue ser la esposa de Fernando Lupis. Mirá. Te cuento, Peque. Sí, contame. Te cuento, Peque. Sí. Te cuento lo de Chauffeur. Contame, ¿cuál? ¿El nuevo? ¿El nuevo, Peque? ¡El nuevo, Peque! Sí. Alto, alto, fuerte, morochón, con esas espaldas grandes, hombre de acabazo, Peque. Sí, sí, sí. Bueno, Peque, me postró. ¿Se puede creer, me postró? No me digas. Sí, 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 sí. Hace dos días, a la una, en la madrugada, Peque, veníamos los dos en el Sport Rojo y se le para, Peque. ¿Pero cómo te percataste? Y porque el coche no andaba, Peque. Entonces, noche, una calle, calle, calle solitaria por las lomas, la madrugada. Y el tipo, sin mirarme, me grita, no sé, me grita algo del cárter, cárter. Ah, claro. Y con un loco que te grita, solita, ahí, una calle, el vestido que tenía, lo había usado dos veces. Vos sabés que antes de tres yo lo tiro, ¿no? Sí, sí. La estaba imitando Graciela, ¿eh? Sí, estabas igual. ¿Pero deliberadamente o ahora que lo ves? No, esta me inspiraba, ella, ¿no? No sé si quería en ese momento hacer, imitarla. Claro, pero estaba... Pero de alguna manera sí, de alguna manera sí. ¿La paquetería? Sí, porque el personaje era así, medio cajito. Sí. Bueno, siempre que mostramos pedacitos de matrimonio y algo más, decimos que hoy no se podrían hacer, porque todo ese tipo de humor quedó como viejo hoy. No, sí, la mujer, este... No, mirándole la cola a los tipos, este... No, era... Y mucha, mucha burla a la mujer como inferior, muchísima. Mucho, mucho... Cornichelli, ¿te acordás que estaba Cornichelli? Había de todo, había, era... Sí, tal cual, tal cual. Este... Sí, sí, la verdad que sí, cambió muchísimo, afortunadamente, este... El mundo y nada, en ese momento estaba naturalizado, absolutamente. Claro. No, y aparte era muy bueno y le iba muy bien, matrimonio y algo más. Fueron muchos años, este, en pantalla. Sí, sí, yo no estuve todos esos años, pero, este... Pero sí, él lo tuvo como 17 años, creo, no sé, una barbaridad. Y hacían teatro y giras, y era bárbaro. Sí, yo hice uno o dos nada más, pero los muchachos y las chicas, sí, hacían bastante teatro también, y les iba muy bien. Y, bueno, qué sé yo, Mozart tenía esa cosa que creaba muchas situaciones que eran muy, muy lindas para actuar. Muy lindas, pero me acuerdo cuando él me llamó, este... Yo dije, ay, sketch, qué lindo, porque en uno voy a hacer una cosa, en otro voy a hacer otra, en otra vez... Y dicho y hecho era así, hacías con muchos colores, todos nosotros. Claro, claro, mostrar un montón de personajes en un solo programa. Sí, escúchame, antes de que pases a otra de mis obras... Ah, amorosa. Sí, Graciela, decime. Sí, great. Bueno, vos sabés que cuando yo estaba haciendo hair, ¿viste? Entonces, venía a las vacaciones. Entonces, Romay nos dijo que nosotros, bueno, había compañeros que no eran actores, y ofreció algunas cosas en lugar de pagar un sueldo como veníamos cobrando. Entonces, me ofreció que trabajara en Canal 9. Y este aquí, que tu mamá era la protagonista. Mi amor. Sí, sí, muy lindo, muy lindo para mí, muy lindo porque era uno de mis primeros trabajos, y el grupo era lindo, ella era un fenómeno. Y, bueno, y además era una mujer que yo había visto como admiradora en mi casa. O sea, que de pronto, ¿viste eso que te pasa? Te debe haber pasado a vos, Carolina, de gente que miraste de lejos y de pronto la tenés al lado tuyo como una compañera. Y decís, ¿qué haces acá? Claro, claro, ¿qué hago yo acá? Claro, claro, ¿qué hago yo acá con esta persona? Qué bueno es eso. No te pasó con el señor del televisor que te miraba, con ese no te pasó. Con ese no le pasó, dijo, ay, ¿qué pretende usted de mí? Y se tapó. Ahora vamos a ir a otro de tus grandes éxitos. Karen nos va a explicar, a ver. Nos vamos un poquito más para acá, al 2012, ya graduados, la telenovela donde Mirta Busnelli hizo de la IDG MAME, de la familia compuesta por Daniel Händler, Violeta Ortiz Berea y su marido, con el que conformaban una gran pareja, Roberto Carnaghi, mirá. ¡A desayunar! ¡A desayunar! El desayuno es sagrado. La tía Berta siempre decía, sin desayuno no se puede nada en la vida. Cuando vinieron los nazis a buscarla, les dijo, no, sin desayuno, yo no voy. Linda la fiesta anoche, lo de tu casa. Sí, estuvo bien. Ay, las ganas que tengo de mover el tuje. Dice que tu viejo no me va a llevar, no lo sé. Claro, tú pareces un aburrido y una bolsa de papa, un bueno para nada. Ya conozco esa historia. ¿Te imaginas en hebraica cómo se morían por mí por bailar conmigo? Ronda hacían. Dona, 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 Dona. Mira vos, entonces, ¿para qué te casaste con este boludo? Eso es lo que yo me pregunto todas las mañanas. ¿Para qué me casé con este boludo? Me voy al negocio. Para que se viene escuchándote a vos decir la misma boludeza. Todos los días, no, me voy. No te enojes al pedo, papa. No, papi, besito. Es el Alzheimer, es el Alzheimer. Es democrático, no perdona. Y bueno, tiene Alzheimer. Vamos a aflojarle a papá un poco, estás un poquito densa, además. ¿Sabés qué puntería, no? Porque esa escena es la primera escena que yo hice en esa serie. Que hicimos todo lo que estábamos ahí. Ah, que es cuando todavía uno no sabe ni qué está haciendo. Eso es lo que quise decir. Claro, no se sabe el personaje cómo es. No, nada. No, aparte que yo empecé a decir, Dona, 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 Dona. Y yo, me salió en la escena, no es que lo preparé. Y yo digo, ¿y esto será una canción judía? Una tarantela era. Sí, claro. No, no, no era tarantela. La emboqué, la emboqué. Pero pasan, pasan esas cosas donde todavía las relaciones no están establecidas. Los hijos no son los hijos de uno, los maridos tampoco son. No, no sabés lo que vas a hacer. Porque tu historia se escribe, se narra el lenguaje escribiéndolo. La primera vez no tenés ninguna referencia, estás en el vacío. Qué bárbaro. Pero qué linda novela fue, ¿no? Qué novela bisagra esa. Hermosa, hermosa, hermosa. Y también tuve unos compañeros fenomenales. Un elenco, para mí, extraordinario. Y Carnaghi, bueno. Carnaghi. Carnaghi, Carnaghi. Que aparte yo hice la niñera con él. Claro. Venían de... Sí, la niñera. Ya venían de otro trabajo. Sí, no. También habíamos hecho en el Canal 7, hacía mucho. Sí. Sí. Un ciclo de zainetes que era muy lindo. Trabajé tres, cuatro veces con él, sí. Mirá, lo que vamos a hablar, no lo entendimos mucho, Mirta, pero espero que lo pueda explicar Karin y después vos. Vamos a ir al cine porque en 2018 Mirta Juneli trabajó en Bruno Motoneta, donde además de compartir el elenco con Claudio Rizzi y Cande Molfese, casi, casi pierde la cabeza. Mirá. Beto, por favor, te lo pido, dame una mano y vienen a buscar enseguida esta porquería que tenemos acá. No, no puedo, no puedo, no. Tío, acá te traje lo que me pediste. No está, se fue a buscar la comida para su pichu y encima este cable que no alcanza, que nos da la casa de los cables cortos. Ya me encargo yo, tía, debe ser el enchufe. No, no puede ser. Pensá, pensá, Bruno, pensá, pensá, pensá. Gracias a este compuesto podemos revivir cualquier órgano, no importa en qué estado esté, cualquier sujeto, cualquier persona. Inclusive a la tía Elvira. Ay, qué dolor de cabeza. Habla. Ay, me siento floja, Bruno. ¿Me ayudas a pararme? Bueno, tranquila, tía, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡Auxilio! Súbame, por favor, escúchame una cosa. ¿Qué te pasa? Bruno, me estoy ahogando acá dentro, por favor, escúchame, por favor, no puedo más, perdón. Uy, ¿qué tal, señorita? No, 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 te juro que fue un accidente, yo no tuve nada que ver con esto, Auxilio. Te lo pido, por favor. Usé ese líquido que ustedes me dieron para mantenerla con vida y por eso necesitamos hacer el trasplante sí o sí. Te escuchamos, Mirta. No sé qué decirte. Cuando me invitaron a hacer la película me dijeron que me cortaban la cabeza y que se iba a ir con mi cabeza a varios lados. Y la verdad que eso es lo que me atrajo. Digo, nunca hice un personaje que le cortan la cabeza. Y que además la cabeza sigue opinando adentro del bolso y sigue viviendo. Sigo opinando, me llevan a varios lados, me tiran, me se la pasan como una pelota. A nosotros cuando nos contaron un poco la historia, la pasada, nos pareció muy divertido y dijimos, ah, bueno, le vamos a preguntar a Mirta, ¿qué fue esto? No, es que fue divertido. Trabajaba Alberti, Fabio Alberti, trabajaba, bueno, Ritchie, bueno, se me hacen líos con los nombres. Ah, Esteban Proll también, ¿no? Acá nos dicen que fue parte del libro. Sí, Esteban Proll, sí. Y Fabio Alberti, que es, te morís de la risa trabajando con él. Aparte cuando uno hace cine, viste que no ve la película entera. Uno puede leer un libro, puede imaginarse su papel, pero después el armado es otra cosa. Totalmente, totalmente, no sabés, no sabés. Porque el director, la edición, ¿no? Es la que relata, es la que hace el relato. Claro. Pero bueno, claro. Vamos a seguir en el cine y también vamos a seguir en ese mismo año, ¿no, Karin? Sí, en el 2018 con Los Olvidados. Porque no todo es drama y comedia en la vida de Mirta Gusnelli. Y también hay terror. Y en esta película, Mirta hace de una abuela de una familia poco común. Mirá. Vamos a tener la cena. Ella va a preparar chimangos. Es un aperitivo. Acá tenés, acá tienen bebida, tienen todo lo que necesitan. ¿Agua? ¿Agua? ¿Querés agua? Sí, cómo no. Te vamos a dar agua. Porque a nosotros no nos gusta tratar mal a las visitas. Porque queremos que vuelvan y nos recomienden. Y además porque nuestra comida depende de ustedes. Marmota, dale agua. Nadie le va a faltar nada. Es que te veo muy débil y quiero que comas algo. A ver. Abrí la boquita, mamita. Vamos, vamos, vamos. A ver, abrí un avioncito y vamos a abrir la boquita. Abrí, mamá. Abrí, querida. No me vas a comer. Yo te estoy tratando bien y te doy la empanada. ¿Me vas a rechazar la empanada? Vení, agárrala, por favor. No, si no, no puede ser. Te tienes que alimentar. No te va a ser mal, mi amor. Ahí está. Ahí está. Mirá como yo como las galletas. ¿Sabes con quién la echan la empanadita? No sé. Recetas de carne casera para toda la fe. Ah, no, no, no. ¡No, no, no! Ah, no, no. Era The Walking Dead. Nunca había hecho una película de terror. El director eran dos hermanos que se llaman Onetti, que son de Ola Barría, y que se dedican al cine de terror, y les va muy bien. y van a todos los festivales internacionales con sus películas. ¿A quién se le ocurrió de la empanada, Mirta? Porque en ese contexto la empanada era raro. Tres empanadas. Claro, sí es cierto la empanada, es rarísimo. Es muy buena observación, pero ahora no podemos eso. Está hecho el escenso. Muy bien, muy bien. ¿Viene otra película o viene algo? Ahora te vamos a contar. Pero alguna vez rechazaste un papel, no hace falta que cuentes cuál, pero que de polo lees y decís, no, no me animo, no me animo, no me animo. Sí. Sí, pero no sé si por no me animo o porque no me entusiasmaba. ¿Vos me decís de no me animo? Bueno, el no te gusta, bueno, puede ser que algo no te guste. No, no, hubo una vez, sí, que me llamaron para hacer convivencia con Brandoni y Lupi. Y yo era una actriz joven que, imagínate, trabajar con ellos era como divino. Y el director era un director excepcional que se llamaba Durán. Entonces, no sé por qué dije que no. Cuando es como si ahora me llamaran, no sé, para trabajar con quién, pero un equivalente de ellos, y yo dijera no. O sea, no. ¿No te sentiste preparada, tal vez, en ese momento? No, 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 yo conscientemente no me di cuenta. Yo pensé, no, el papel es chico, pensé. Y después de muchos años, pensé que yo les tenía miedo, porque eran dos hombres, dos hombres. Y de mucho prestigio. Cacho de hombres. Y no, no solo prestigio, sino también educados en una cosa patriarcal. Aunque no tuve ningún problema, es macanudísimo los dos, pero... ¿Qué coincidencia? ¿Sabés por qué? Porque yo a la misma película que la hizo Lado Paso, dije no. Pero porque el personaje estaba todo el tiempo desnudo, muy expuesto. Y la verdad que dije no. Exactamente. No te agradezco. Exactamente. Porque yo me di cuenta que no, esto que te digo, pero lo del desnudo, medio que me di cuenta cuando lo contaba ahora. Así que me lo estuve firmando. Porque de alguna manera yo sabía que iba a estar medio desnuda. Y no tenía tanta espalda en ese momento para hacerlo. Bueno, y ahora vamos a ver, ¿Sabés que tenemos un mensaje de alguien que te quiere? Aló, aló. Ay, quiero dejarle un beso muy enorme. A Mirti, que es una gran compañera. No solamente tengo admiración absoluta desde siempre por su arte, por su interpretación, su corazón, y porque está donde hay que estar. Este camino que nos unió en esta colectiva hermosa de mujeres autoconvocadas que somos, que nos invitamos a pensar, a crecer, a saber. Es un espacio muy valioso y estar acompañada de la mano de Taman y a compañera, mujer, actriz, colega, luchona, es un placer enorme. Gracias, Mirti, por ser parte de nuestra agrupación, por estar cerquita mío, por compartirnos nuestras dudas, nuestras alegrías. Sos inmensa. Te adoro. Qué divina, por favor. Esto, por supuesto, estaba grabado, ¿no? Este, el... Esta mujer, este, es increíble. Es increíble. Lo mismo que ella me dijo a mí, yo podría decir de ella. Este, es muy luchadora, muy militante de sus deseos, de sus ideas, muy activa, es una activista muy activa, es una persona dentro del grupo. El grupo es maravilloso, ¿no? De las compañeras. Es un lugar realmente que ya que estamos hablando, donde yo no solo me siento identificada, yo las admiro. Bueno, son jóvenes, algunas no tan jóvenes, pero la mayoría son muy jóvenes. Y la manera de avanzar y de pensar la vida, el rol de la mujer, el femicidio, la falta de educación sexual. Ahora, yo estoy en una comisión que se llama Ecomisión, una comisión que trabaja en lo ambiental. Y nosotros tenemos asambleas cada determinado tiempo, un mes, quince días, este, y es impresionante verlas pensar. Porque son otra generación que yo. La primera vez que yo estuve con ellas, porque yo estuve la primera vez que se armó el colectivo, el primer día que firmamos una cosa. Yo después me enfermé, no fui más, y volví ahí como a los dos años, no me acuerdo. Y yo las miraba y decía, pero qué vitalidad, pero qué manera de pensar. No podía creer. Y yo dije, yo iba a ver si me quedaba o no. Digo, yo no me puedo perder esto. Yo no me puedo perder gente que esté pensando la vida juntas y con coherencia, haciendo las cosas que piensan, en un momento donde la ola feminista está en su apogeo. ¿No es cierto? Entonces, me felicito de haber estado y seguido, porque fue un viaje de ida. Realmente las chicas son increíbles. Y aprovecho este momento para decirte que estoy participando, cambié de tema, de 380 grados. Estoy participando en una campaña plurinacional por la defensa del agua para la vida. Argentina tiene mucho, mucho contaminado. Ríos, acuíferos, lagunas, el mar. O sea, 22% de la población no tiene agua potable. La mega minería, los agrotóxicos, bueno, es un combo muy siniestro, muy explosivo. Entonces, quería contar esto, porque esa campaña la forma representantes de organizaciones de todas las provincias. ¿Es a través del colectivo, Mirta, o es otra cosa? Es a través del colectivo, pero de una comisión del colectivo. También, también, no, no, pero quería saber, para que la gente apoye y vaya, si es a través del colectivo o era otra fundación. No, no, es a través del colectivo, pero esto es una campaña donde están organizaciones de todas las provincias. Y viste lo que pasó con Andalganá, lo que pasa en el sur, en Chubut, lo que pasa en Río Negro. Claro, hacer una cuestión federal del tema del agua. Exactamente, exactamente. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué digo esto? Sabés que, Mirta, esto nos parece súper interesante. Esperanos ahí que tenemos que ir a un corte, enseguida volvemos, así cerramos la nota, ¿sí? Voy a tomar un vaso de agua. Perfecto.